¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Esto es GOLPLAY! Y en este video vamos a hablar sobre el posible destino de Gianluca Lapadula hacia el Torino Football Club. Gianluca Lapadula tiene nuevo destino. El delantero de la selección peruana se puso en los ojos del mundo tras su gran actuación en la Copa América con el conjunto blanquirrojo, lo que le abrió las posibilidades de cambiar de equipo tras el consumado descenso de Benevento a la Serie B de Italia. Fueron varios los interesados en contar con el bambino, pero su apego por la ciudad de Turín habían hecho que el atacante nacional tome la decisión de seguir en la Serie A y optar por estampar la firma en Torino, clásico rival de la Juventus, según Nicó el portal Tutosports. En dicho medio confirmaron que Gianluca Lapadula tuvo una conversación con su representante durante la participación de la selección peruana en el certamen continental, donde le expresó su deseo de volver a una ciudad por la que desarrolló un cariño importante junto a toda su familia, factor que habría sido determinante para la decisión. La intención del Torino sería hacer un intercambio con Benevento, es decir, ofrecer a Simón Sasa y pedir a cambio a Lapadula, considerando que el equipo de los brujos es dueño de la carta pase del bambino por el vigente contrato que tiene hasta junio del 2023. De darse su traspaso al conjunto granate, el futbolista tendría que luchar un puesto con el paraguayo Antonio Sarabia, para ser el acompañante del actual campeón de la Eurocopa Andrea Bellotti, quien es el referente en ataque y capitán de la escuadra dirigida por Iván Juric. Ojo a un detalle, el delantero de la selección de Italia despertó el interés de la Roma, lo que potenciaría la posibilidad de la llegada de Lapagol a Turín. Sin embargo, para que esto suceda, el club de Mourinho debe desembolsar no menos de 30 millones de euros, teniendo presupuestado invertir solo 18 millones por el delantero que posee contrato con Torino hasta mediados del 2022. Y bueno amigos, ¿qué les parece la posibilidad de Lapagola ir al Torino? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al video, comparte y suscríbete para más contenido así. Esto es Goldplay, un saludo a todos, ¡Adiós! ¡Gracias!